¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Todo parece indicar que en cualquier momento Selena Gomez podría lanzar su nuevo disco. Y es que desde hace un par de días, la cantante ha publicado a través de Instagram una serie de publicaciones que realmente lucen como las pistas o mejor dicho, la letra de una canción. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez con parte adelanto de nuevo material musical. Selena Gomez ha puesto fin a la larga espera por un nuevo álbum. Y esta tarde del 17 de octubre compartió lo que podría ser un adelanto de su nuevo material. Todo comenzó con una adorable publicación de Selena en sus años más adorables como estrella infantil. Donde acompañó a la instantánea con la siguiente frase, siempre lo hacemos a ciegas. Después la cantante compartió una foto en blanco y negro de ella tras una malla con figuras, mirando hacia arriba con su larga melena suelta a ambos lados de su rostro. La fotografía viene acompañada de la frase Rose Color Glasses All Distorted, lo cual significa gafas de color rosa todas distorsionadas. Después de ese post, Selena subió un video sin sonido y se logra ver la entrada de un teatro, con una frase adornada de luces amarillas y rojas que dice «Vi las señales y las ignoré». En el clip, Gomez etiquetó a la plataforma de música Spotify, otra nueva pista que probablemente su nueva música esté más cerca de lo que parece. Esto ha provocado que sus millones de seguidores comenzaran a especular sobre un nuevo tema musical, incluso de un futuro álbum. Tras estas publicaciones, las redes han estallado con el hashtag Selena's Back, en especial en Twitter, donde sus usuarios han compartido su gran emoción de ver el regreso del intérprete de Waltz. Cabe destacar que su más reciente álbum de estudio fue Revival, en 2015, lo que mantuvo a Selena en ausencia durante cuatro años, y algunos fans mencionan «Seguro valdrá la pena estos años sin ti, y estoy muy listo para ti». Así que definitivamente, después de cuatro años de espera, entendemos la emoción de sus fans. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.